En la siguiente ponente podrán reconocer fácilmente a una gran profesional, no solo por lo que nos va a contar, riguroso y documentado, sino cómo nos lo va a contar, con valentía y con honestidad. Ella es una de las doctoras referentes a nivel nacional que dan voz y luz a los pacientes, particularmente con enfermedad de la AIM crónica. Hoy, con todos nosotros, la ponencia Enfermedad de la AIM en España con la doctora Carmen Navarro Muros. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer a Alce el que me hayan invitado a esta jornada y, sobre todo, a que la hayan organizado, porque esto, como habéis dicho vosotras, va a ser un inicio de mucho aquí en España. Cuando me invitaron, me dijeron que si venía a dar la ponencia, pues me pareció que era un buen momento para que yo pudiera comentar y compartir con vosotros los datos de un estudio de pacientes que hicimos hace unos meses y en colaboración con Alce, y bueno, que es un estudio exploratorio, es sencillo, pero yo creo que es lo primero que tenemos en España y me parece que es interesante que lo podamos comentar. Aparte de eso, pues ya que estábamos aquí, pues decidimos buscar datos epidemiológicos de la enfermedad y la verdad es que, bueno, pues en la clínica me han ayudado mis colaboradores y hemos intentado encontrar cosas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no, que pocos datos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, ya se ha hablado mucho a lo largo de la jornada, ¿no? Pero la verdad es que es cierto, ¿no? No podemos encontrar datos por la falta de homogeneidad en los criterios de inclusión de la enfermedad, porque hay falta de homogeneidad en los criterios diagnósticos, en los terapéuticos, porque la recogida de datos es irregular y desordenada, porque hay mucha dificultad a la hora de incluir todos los casos y porque hay mucha variabilidad en la calidad de los informes para poder hacer la recogida, ¿no? Y como consecuencia, y esto es lo grave, ¿no? Pues tenemos mucha limitación a la hora de poder compartir los resultados entre todos. Hay una infravaloración de las tasas de incidencia y esto hace que haya una aproximación distorsionada a la situación real de la enfermedad. Y nosotros pensamos, si no hay datos de la enfermedad, no hay enfermedad. Y si no hay enfermedad, pues no habrá ni investigación ni fondos para poder hacerlo, ¿no? Empezamos, intentamos buscar a través de internet, ¿no? Primero, pues intentamos buscar la Organización Mundial de la Salud, a ver si tenía algunos datos de España. Y la verdad que lo que nos encontramos, pues fueron… Nosotros no hemos encontrado más, no hemos ido a publicaciones científicas, sino a organismos oficiales, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues hemos encontrado muy pocos datos. Lo que hemos encontrado ha sido así del 2010 y vemos que los datos son pobres, que no son nada concretos, que están poco actualizados, ¿no? Y lo buscamos en el sistema descentralizado de información para enfermedades infecciosas, ¿eh? Luego también nos fuimos al Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que esta misma diapositiva la ha puesto la doctora Narnaiz, ¿no? Pues nosotros nos fuimos a ver y hicimos un poco de hincapié a ver cómo salía España ahí, ¿no? La verdad es curioso porque… Y está muy actualizado, ¿eh? Porque es a junio del 2018. Pues vemos que nada, nada, no hay garrapata en la costa mediterránea y tampoco hay garrapata en Galicia. Con lo cual, bueno, ni en Córdoba ni en Sevilla, que ahora el doctor a lo mejor nos cuenta algo sobre eso, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que el resto de España está bastante bien, pero el resto… Y nosotros hemos tenido este verano pacientes que han venido de Galicia con su eritema migras, ¿eh? O sea que, bueno, pues esto es lo que piensan en Europa, ¿no? Luego hemos buscado datos en Francia, en Reino Unido y, bueno, pues ha sido siempre todo parecido, datos poco actualizados y datos… Bueno, y en España, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a España, ¿no? Que nos encontramos en España, ¿no? Y en España, pues nos encontramos exactamente lo mismo. Bueno, no sé si lo mismo o peor. Tenemos la recogida de datos es irregular, no hay datos actualizados y eso que en el año 2015 declararon la enfermedad del AIN como enfermedad endémica de ámbito regional, lo que hace que las comunidades autónomas tengan la obligación de pasar anualmente un informe al Ministerio de Sanidad, ¿no? Aquí hemos visto gran variabilidad entre comunidades autónomas y, claro, el Ministerio de Sanidad tampoco tiene datos, ¿no? Buscamos en el Instituto de Salud Carlos III, que es nuestro principal organismo público de investigación, y ellos tienen… sí que manifiestan estos datos, pero a nosotros nos parece que quizás sean un poco escasos, ¿no? Dicen que hubo ocho casos de Borrelia-Burdoferi en el año 2014, tenemos 26 casos en el año 2015 y cinco casos en el año 2016. Bueno, pues de hecho, yo creo que los que estamos aquí sabemos que esto no corresponde con la realidad, ¿no? Nos fuimos a las comunidades autónomas y os aseguro que hemos llamado a todas y cada una de ellas. Hemos llamado, hemos escrito correos electrónicos, hemos esperado que nos mandaran información, ¿no? Y, sinceramente, solo de las que están marcadas en verde podemos tener datos. Nos han dicho de todo, pues que la enfermedad no existe, que hace más de 18 años que no hay ningún caso en la comunidad y, por lo tanto, no lo van a investigar, que depende del Ministerio de Sanidad recoger los datos, que ellas no se dedican a esto. Bueno, en todas las comunidades que están en amarillo ha sido imposible encontrar datos. Hemos encontrado datos en Andalucía, pero, bueno, pues aquí están diez casos en el año 2016, cuatro casos en el año 2017. Hemos encontrado también datos en Castilla y León, pues no sé si me va a decir siete casos, tres casos, ¿no? Y hemos encontrado en Navarra y lo mismo. Si sumamos los datos del 2016, ya de estas tres comunidades autónomas son más que lo que publica el Ministerio de Sanidad. Pero debe ser que no, que las informaciones como que no se las dan, ¿no? Y, bueno, pues ahora ya vamos a entrar un poco, ¿no?, en lo que es en el tema de… Que es un poco, pues eso, contaros el cuestionario que realizamos en nuestra consulta a 160 personas, 160 pacientes, tanto de la clínica como de la asociación, que se prestó también con… y hemos colaborado en común. También nos ha ayudado un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es colaborador de ALCE, que se llama Yordimoya, que también nos ha ayudado un poco a normalizar la base de datos. Y, bueno, el cuestionario que les pasamos fue un cuestionario muy fácil, ¿no? Era lo primero que hacíamos, no sabíamos tampoco si íbamos a tener respuesta, tampoco sabíamos tampoco cómo podía la cosa ir desarrollándose. Y, bueno, pues pedimos el sexo, la edad, sus datos clínicos, las pruebas diagnósticas que se les habían realizado, si tenían alguna otra enfermedad, bueno, pues datos ahora que vamos a ir degradando. Lo primero es datos generales, ¿no? Nosotros, la muestra era de 160 personas, pero, bueno, eliminamos 10 porque no tenían el diagnóstico de Lyme, ¿no? Tenían los sintomatología, pero no nos daban el diagnóstico, no lo habían conseguido, por decirlo así. Entonces, bueno, pensamos que era mejor eliminarlo. Y entonces, pues hemos trabajado con 150 personas, ¿no? De todas las edades, de todos los tramos de edad, pues de 0 a 15 hasta más de 65. Y en nuestra muestra, la verdad es que han colaborado muchas más mujeres que hombres. Esto va un poco en contra, en contradicción con lo que hemos visto, que parece que la enfermedad de Lyme parece que tiene un poco más de prevalencia masculina, pero nosotros no sabemos si porque son más colaboradoras, porque en España más mujeres. El caso es que hemos tenido más mujeres que hombres, ¿no? Lo primero que les preguntamos eran que cuántos años llevaban sufriendo síntomas compatibles con la enfermedad de Lyme, ¿no? Y, bueno, pues ahí lo voy mostrando por tramos de edad para que veáis que, bueno, que los datos son fiables, ¿no? Y, pues, de media podemos decir que las personas que nos contestaron el cuestionario de media llevaban 11 años y 7 meses sufriendo sintomatología, ¿no? Por eso podemos decir que todas las personas que han participado en el estudio sufren de Lyme crónico, porque 11 años sufriendo síntomas, eso no, más crónico, participaron más o menos, perdón, más o menos de todas las provincias, más pacientes en ciudades con más densidad de población, pero, bueno, más o menos, más o menos hemos conseguido de toda España, ¿no? Y la pregunta, ahora yo quizá me voy a repetir un poco a lo largo de todo lo que se ha estado diciendo durante todo el día, ¿no? Pero, bueno, nuestra primera pregunta, así más seria, ¿recuerdas que te haya picado una garrapata? Y, bueno, pues vemos aquí, ¿no? El porcentaje, el 50 y… es que no lo veo yo bien tampoco. El 59% dicen que no. Que no recuerdan la picadura, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser que les haya picado y no lo recuerden, o que le haya picado otro vector, o que sea otro tipo de transmisión, ¿no? Esto es importante, pues ya lo hemos dicho mucho hoy, ¿no? Pero yo creo que es importante porque cuando aquí va una persona al médico, y al centro de salud o al médico especialista, y el médico sospecha que puede tener Lyme, lo primero que le pregunta es eso, ¿te ha picado una garrapata? Y, claro, si dices que no, pues ya como que dice, bueno, pues entonces a lo mejor no. Y entonces ya como que puede cambiar de opinión diagnóstica, ¿no? Lo mismo pasa con el eritema migra, ¿no? Le preguntamos a la muestra cuántos recordaban haber tenido un eritema. Entonces, del total de la muestra solo el 16% recordaba haber tenido el eritema. Pero solo el 41% de las personas que decían que le había mordido una garrapata. Entonces, estamos en las mismas. No podemos asociar el eritema a la enfermedad de Lyme porque nos dejamos muchos casos fuera, ¿no? Les preguntamos, ¿qué síntomas tienes o qué síntomas llevas sufriendo durante 11 años? Bueno, pues ahí hicimos una tabla y podéis ver los porcentajes, ¿no? Más del 90% de los pacientes que han contestado a nuestro estudio dicen que tienen y sufren dolores musculares localizados, alteraciones neurocognitivas, cambios de humor, alteraciones digestivas, alteraciones en el ritmo del sueño. Más del 80% sufren fatiga y cansancio, dolores articulares migratorios localizados o generalizados, alteraciones de la termorregulación, hormigueos, parestesias, migrañas, cefaleas. No tenemos ni carditis ni encefalitis ni no sé qué itis. Tienen un montón de síntomas, que por eso es multisintomática, un montón de síntomas que pueden hacer a un médico pensar que el paciente lo que está es un poco enfermo mental, ¿no? Más del 70% alteraciones de la visión, palpitaciones, taquicardias, arritmias, mareos, desequilibrios, calumbres musculares, alteraciones de la audición, bueno, y otros síntomas también en unos porcentajes muy elevados, ¿no? Es una enfermedad multisintomática. Por nuestra clínica, ¿no?, nuestra práctica clínica hemos visto que hay muchas personas que aparte de tener enfermedad de Lyme sufren alguna otra enfermedad, las consideramos ambientales, ¿no?, y les preguntamos, ¿no?, que si sufrían o si tenían alguna… o si estaban diagnosticados de alguna de estas otras enfermedades. Pues nos comentaron que el 25% estaban diagnosticados de fibromialgia, el 39% de sinoefática crónica, un 31% padecía sensibilidad química múltiple y un 12% padecía electrosensibilidad. En total, un 53% de las personas que nos han contestado sufren otra enfermedad o una enfermedad ambiental. Quizá también esto nos tendría que… bueno, digo yo que para investigaciones futuras, quizá, ¿no?, intentar ver por qué esto ocurre, por qué esta enfermedad infecciosa se asocia a otro tipo de enfermedades ambientales. Lo mismo le preguntamos, ya se ha hablado mucho hoy, ¿no?, sobre la asociación de la enfermedad de Lyme con enfermedades autoinmunes y les preguntamos, pues, por estas enfermedades, como qué porcentaje de personas que participaban en el estudio tenían este tipo de enfermedades, ¿no? Al final, un 19%, que no está mal, de las personas que han contestado nuestra muestra, sufren alguna enfermedad autoinmune. Ante la dificultad de poder diagnosticar esta enfermedad en España y saber nosotros que hay muchos pacientes que tienen que salir fuera, les preguntamos, ¿no?, ¿dónde ha sido diagnosticado de esta enfermedad? El 67% de los pacientes han sido diagnosticados en España, pero un 27% se han tenido que ir fuera de España para que se le diagnostique. Un 7%, pues, no fiándose de una u otra, me imagino que han ido a los dos sitios. Pero un 27%, que son 27, cada 100 han tenido que cruzar la frontera para que alguien les diga lo que están sufriendo. Bueno, ahora también les preguntamos por estas pruebas diagnósticas tan polémicas, ¿no? Y les preguntamos primero qué resultados habían tenido de las pruebas diagnósticas que están validadas en España, hechas en laboratorios españoles, ¿no? Las pruebas validadas en España son, pues, estas que vemos aquí, el ELISA y el Westerloft, ¿no? Y este es el porcentaje de falsos negativos de las personas que han participado en la muestra, el 66%, el 65%, el 57%. Les preguntamos también estas mismas pruebas a las personas que se los habían realizado fuera de España. Y el porcentaje es un poco menor, también tenemos un alto porcentaje de falsos negativos, ¿no? Les preguntamos por esas otras pruebas diagnósticas que no están validadas en España, pero que sabemos que son un arma y una herramienta para poder saber si el paciente está sufriendo esta enfermedad. Por las pruebas diagnósticas, una es el CD57, del que se ha hablado antes, perdón, y me imagino que el doctor Armín hablará ahora después. Y, bueno, pues, nuestros pacientes han… el resultado ha sido un 32%, un 34% de falsos negativos. Y al final les preguntamos también por el ELISPOT, el ETT, ¿no? El test de transformación linfocitaria. Y los datos son estos, nosotros no los hemos inventado. El 15% de los pacientes, si se han realizado esta prueba, nos da un resultado de falso negativo, ¿no? Entonces, pensamos que, bueno, que nosotros, en nuestro sentido común, con nuestros pacientes y haciendo estas pruebas, pensamos, bueno, pues, aunque esta prueba no esté validada en España, parece que es la que menos falso negativo nos ofrece, ¿no? También les preguntamos por todas estas coinfecciones, infecciones oportunistas, infecciones virales que se han ido hablando a lo largo del día. Y, bueno, pues, la verdad es que, claro, no hay mucha muestra para cada una de ellas, pero yo creo que sí que nos da una idea, ¿no?, de la cifra, nos puede dar una idea, ¿no? El 49% de las personas que se han realizado la muestra de Bartonella les ha salido positivo, el cuarenta y tantos por ciento ya ha salido positivo a la erliquia, al 20% la babesia, teniendo en cuenta que estas pruebas tampoco es que tengan la máxima especificidad y sensibilidad, ¿no?, la riqueza en un 22%, en un 74% la clamidia, en un sesenta y tantos por ciento el micoplasma. Con las pruebas estas y podemos decir que nuestros pacientes sufren con infecciones, ¿no? También les hemos preguntado por la presencia de virus en las familias de los herpes. Sabemos que estas infecciones disminuyen el sistema inmune y es posible que estos virus que son cotidianos y están con nosotros se puedan reactivar, ¿no? Y, bueno, pues, el 95% de los pacientes que han contestado la muestra tienen el Epstein-Barr o activo o reactivado, el 80% el Coxsack y virus, el 69% el citomegalovirus. Eso también da un poco la idea de, ¿por qué tantos síntomas? Pues, muchos síntomas porque tienen muchas infecciones también, ¿no? Le hemos preguntado que dónde han sido tratados, ¿no?, de la enfermedad. Si en España, fuera de España, en el sistema público, en el sistema privado. Y, bueno, pues, la verdad que un porcentaje muy alto han sido tratados en España, pero de este porcentaje que han sido tratados en España, el 87%, solo el 17% se ha tratado en el sistema público, ¿no? Un 70% se han tenido que ir a consultas privadas para que se les pueda tratar la enfermedad. Ahí se queda. Les hemos preguntado, también lo hemos ido viendo a lo largo de la jornada, ¿no?, que también hay variabilidad, ¿no?, a la hora de poder tratar la enfermedad. Pues, les hemos preguntado si solo han utilizado antibiótico para el tratamiento, si han utilizado antibióticos y luego otros tratamientos naturales. Y la mayoría de los pacientes han utilizado también terapias naturales, ¿no? Ha habido solo un 66%, solo un 12% de la muestra ha sido tratado solo con antibiótico y un 53% de la muestra ha sido tratado con antibióticos y con otros tratamientos. Luego, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo has estado en tratamiento? Sabemos que cuando aquí, cuando en España se tratamos esta infección, pues los periodos de tratamiento que se dan son bastante cortos, ¿no? Si vas a la sanidad pública, pues como mucho te pueden dar ya cuatro semanas de tratamiento. Y por eso fue esta pregunta, ¿no? Y, bueno, pues aquí hemos llegado, hemos ido haciendo las cuentas, hemos visto que hay un porcentaje muy alto que han estado en tratamiento más de dos meses, ¿no? El 68% de las personas que han contestado esta pregunta han estado en tratamiento más de dos meses. También le hemos preguntado que se han mejorado con el tratamiento, ¿no? Hemos hecho ahí toda la serie de pruebas con antibiótico, con natural, solo con natural, solo con antibiótico. Y al final, pues el porcentaje mayor de grado de mejoría, contando mejoría que es por encima del 3, porque le hicimos una escala del 0 al 5 para poder medirlo, lo triste es que de 102, 25 personas después del tratamiento no hayan mejorado nada, 17 solo mejorarán un poquito, 22 un poquito más, ¿no? Si vamos sumando, pues si contamos por encima del 3 la mejoría, que son 39 personas, que es el 44%, habían utilizado las dos terapias, una terapia natural y una terapia antibiótica. Bueno, y ahora yo esta pregunta la había puesto en incógnita, aquí con interrogación, pero ahora ya la interrogación la tengo que quitar, ¿no? Existe transmisión trasplacentaria. Ya si vamos a tener un código del ICD-10 o del ICD-11 que no lo diga, cuando hicimos la pregunta queríamos, pues un poco constatarlo con la muestra de nuestros pacientes, ¿no? Les preguntamos no solo si tenías un familiar, el familiar porque era tu madre, tu hijo, tu hermano, ¿no? No solo si tenías un familiar diagnosticado, sino también si tenías un familiar con síntomas, porque muchas veces no están diagnosticados los hijos y tienen síntomas. Además, esto lo vemos nosotros muchísimo en la consulta, ¿no? Cuando viene una familia o viene un paciente a la primera consulta, intentamos buscar un poco sus antecedentes, estudiar un poco todo lo que tiene que ver con su entorno. Y en un porcentaje muy alto de casos nos dicen que sus hijos no están bien, que tienen hiperactividad o tienen problemas de conducta o tienen alteraciones intestinales. Y, bueno, pues cuando hemos tenido incluso tres generaciones, abuela, madre e hijos afectados por la enfermedad del AIME en nuestra consulta. Pues del total de nuestra muestra, el 59% nos dijeron que tenían familiares con síntomas o familiares diagnosticados. Yo voy muy deprisa porque, como sé que no hay tiempo, pues así. Aquí abajo pongo, bueno, pues hay un documento de una sociedad, de la asociación de Canadá, canadiense, que lleva 32 años o 33 años recogiendo datos para demostrar esto, que hay una…, que existe esta transmisión transplacentaria, ¿no? Bueno, si hacemos un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Quizás se nos quede así un poco claro. Más de la mitad de los pacientes de la muestra nos recuerda picadura de garrapata. Más de la mitad de las personas a las que les ha mordido la garrapata no recuerdan haber sufrido un eritema migrans. Es una enfermedad multisintomática y multisistémica. Habría que pensar en ella, sí, en personas que tienen fatiga crónica o cuando un médico diagnostica a alguien de fatiga crónica, tendría que pensar que a lo mejor esa fatiga crónica está, puede venir de una infección. Las pruebas serológicas validadas en España tienen más de un 60% de falsos negativos y pruebas que no son validadas en España tienen sobre un 15% de falsos negativos. Es una infección que en España está tratada fundamentalmente en la sanidad privada. Más del 65% de los pacientes ha estado en tratamiento con más de dos meses. Los pacientes que más han mejorado han combinado antibioterapia con tratamiento natural y nos podemos plantear y sabemos que existen casos de transmisión transplacentaria. Bueno, ahora, ¿qué reto tenemos? El reto que tengo yo como médico a mí me lleva a intentar conseguir un diagnóstico acertado con mis pacientes y a darles un tratamiento eficaz. Yo os animo a vosotros, si sois médicos de atención primaria o médicos especialistas, que ante la complejidad y la pluralidad de los síntomas de una persona, pues habría que pensar en esto, incluso habría que hacerle, aparte de una historia clínica detallada, a lo mejor tener un cuestionario de síntomas, y lo hacen en la sociedad americana, en la ILAT, ir viendo, ir sumando y llegar a una conclusión. Ante la falta de la sensibilidad y de la especificidad de las pruebas serológicas que están validadas en España, pues atrevernos y consultar otros laboratorios, ir probando, porque veremos que otros laboratorios, pues a lo mejor nos ofrecen un diagnóstico más acertado. O sea, ante la ineficacia del tratamiento con un suelo antibiótico y con una duración limitada, pues establecer terapias combinadas, estudiar, saber que tenemos que además incluir sustancias en los tratamientos que ayuden a romper los biofilms que generan las bacterias, los quistes que también las generan, y no tener miedo a hacer tratamientos por tiempo prolongado. Y luego, sobre todo, que cada paciente es único, lo mismo que su historia clínica y que el tratamiento a realizar. Y ahora, para terminar, que lo voy a pasar muy rápido, porque sé que no hay tiempo y no vamos a tampoco perder tiempo en esto, ¿por qué terminar con una resolución del Parlamento Europeo? Ha habido una resolución del Parlamento Europeo en estos últimos meses, ¿no?, que resume las peticiones de las personas afectadas de enfermedad de Lyme y de los profesionales sanitarias que les acompañamos. Y la verdad es que yo creo que merece la pena que la busquéis y la leáis, porque nos da una esperanza, ¿no? Yo creo que se está planteando ya el problema que hay, que es la enfermedad más común, que parece que se va extendiendo y que no solo tiene que ver con el cambio climático, que no existe consenso ni sobre tratamientos ni sobre diagnósticos que pueden pasar desapercibidos, que generaría un ahorro en costes si estuviera bien diagnosticada y bien tratada y que las pruebas de detección utilizadas para la enfermedad no son capaces de proporcionar resultados precisos, que está infradiagnosticada, todo lo que se ha ido hablando aquí a lo largo del día, ¿no? Y, bueno, pues el Parlamento Europeo tiene intención de ayudar, tiene intención de dar fondos, elaborar directrices, investigar el uso de exámenes clínicos, publicar y hacer reuniones para que esta enfermedad tan infradiagnosticada y tan maltratada nos pueda llevar a buen puerto. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos Aplausos